Dijimos que estamos haciendo modificaciones, por ejemplo en el baño, por ejemplo en la cocina, pero ahora nos vamos a ampliar, nos vamos a ir hacia el comedor, hacia la entrada, el vestíbulo, dormitorios, siempre hay muchas opciones, por supuesto. No sé si ustedes recordarán que en la anterior charla con Claudio y con Leo habíamos hablado sobre la llegada de organizadores, un mueble realmente muy original e innovador. Vamos a ver, ¿llegaron o no? ¿Están aquí en Mar del Plata? No, llegaron por supuesto, ahora en las imágenes lo van a ver, hay una gran variedad de modelos, importados, hermosos, de diseño, con un color realmente muy innovador. ¿Qué tipo de color es Leo? Es un color que se llama Onyx, combinado con negro, es un color que no se usa mucho acá, pero se está imponiendo. ¿Qué nos caracteriza? A ver. Y acá, precisamente lo vemos acá atrás, es un grisáceo veteado con negro y un suave tono blanco de fondo, tiene estante de vidrio, hay algunos que vienen con luces, realmente los invitamos a que pasen porque están espectaculares. Bueno, quienes no han tenido la oportunidad de verlos a ustedes en la anterior entrevista, quizás quieran saber qué son concretamente los organizadores. ¿Les decimos Claudio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los organizadores son los que reemplazan los modulares de antes. En los modulares no se puede poner el televisor por dentro, digamos que generalmente es centralizado, y los organizadores son muebles para toda la parte electrónica, obviamente el televisor, DVD, Home Theater, Playstation, todos esos tipos, y uno que otro adorno para no cargarlo mucho, recordemos que son todos muebles para ambientes minimalistas o contemporáneos. Porque los modulares son muebles para guardados, que normalmente se usaban. Esos fueron reemplazados por los clásicos pajilleros, bayú, tienen muchos nombres estos muebles, que son muebles mucho más bajos, generalmente de 1,80m a 2m, que sirven como para el lugar de guardado, y al no ser alto, no ocupan tanto espacio óptico. Bueno, ustedes siempre se destacan por hacer sus trabajos a pedido del cliente, amigo o amigo que venga aquí, ¿siguen con esa misma temática con los organizadores? ¿Se maneja de la misma forma? ¿Se puede hacer? Sí, totalmente. Más allá de que tenemos esta nueva línea importada, el trabajo de signo especialmente es hacer trabajos a medida, o sea, organizadores fundamentalmente, diseño que trae el cliente, lo podemos modificar, medida, color, con vidrio, sin vidrio, lo que quiera el cliente se puede hacer, en organizadores, en dormitorios, en mesas, en lo que quiera, en el color que me lo pida. Sí, totalmente. Están aún aguardando la llegada de telas, con diseños nuevos también, otros colores, para ser usadas en qué, Claudio? Fundamentalmente en todo lo que es nuestra tapicería artesanal, igualmente nosotros tenemos también sillones que son industriales, de alta gama, y otra línea también más económica, cosa que tenemos para realmente para todo tipo de público, de la cual nuestros clientes pueden elegir nuestras telas, colores, tenemos una cantidad, ustedes ya saben, importantísima, y seguimos agregando, porque ya, aunque este clima no nos dé tanta idea, ya estamos pensando en la primavera 2013. La misma gente que viene aquí ya les está planteando la llegada de la primavera, pensando a futuro. ¿Ellos mismos o ustedes se lo recuerdan? Ah, ambas dos, sí, totalmente, la gente siempre plantea nuevas ideas y nosotros nos ayornamos a eso, y nosotros siempre estamos buscando innovaciones, por ejemplo, ahora te cuento, ya que surgió el tema, estamos presenciando ahora una exposición realmente muy importante en estos días, así que pronto traeremos novedades, siempre el signo se está actualizando, ¿no? En esto es importantísimo y fundamental. ¿Cómo ha venido siendo este 2013, Claudio? El 2013, a pesar de que muchos dicen que no, para nosotros realmente fue muy bien. Será por el hecho de que realmente estamos encima del cliente, queremos que tenga el clásico mueble soñado, entonces, bueno, ustedes ya saben que trabajamos con los diseños en 3D, le diseñamos todo en su ambiente, o sea, entonces el cliente tiene el mueble que siempre soñó, le hacemos un asesoramiento en el domicilio sin cargo, y aparte cuando el mueble llega, realmente es una sonrisa de oreja, oreja, porque es tal cual lo que vio por nuestros bocetas. ¿Cómo está funcionando la página web? Espectacular. Como siempre, cualquier tipo de consulta a través de la página, a través del Facebook, a través del mail, son respondidas a la brevedad. Sí, que lo recordemos, Leo. www.signomoblamientos.com.ar Muy bien. Bueno, ¿y el acceso telefónico sería? 023-474-5918. Bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Signo Amoblamientos, una empresa dedicada a brindarle el mejor asesoramiento para cuando haga realidad sus sueños y acondicione su hogar con nuestros muebles. Conocenos. Estamos en Luro 3543, teléfono 474-5918.